El peor error de mi vida, güey, pero, pero lo reparé, le contesté un tuit a Dallas Review, güey, y luego pasaron dos minutos y dije, no tío, qué coño estoy haciendo, y lo borré, y continué con mi vida. Estuve a punto de cometer el peor error de mi vida. Algo así, a lo que, pues, mucha gente le dijo que, pues, pues, que no mame, ¿no? Y luego de eso, este, ¿hasta dónde tengo que ir? Ahí está raro, güey. Entonces, luego de eso, este, un güey le comenta, jaja, sí, de hecho, AMLO pidió disculpas por lo que le hicieron hace 500 años, jaja, y pone como un video de AMLO. Y el Dallas le responde así como de que, jaja, qué, qué patético ese sujeto, terrible. Y yo que llego y le respondo, oye, Dallas, pero si tú pides que se disculpen por tuits viejos. Y luego dije, verga, mejor lo quito. Y ya, y ya, mejor dije, bueno, mejor, mejor, mejor lo quito. Y ya lo quité. Oh, I love to swing. Hey, you can swing.